¡Vamos a bailar gente! ¡Eso! ¡Vamos a bailar gente! Desde Oregon a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta ser para amigo y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano, te dejo dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa sea que se aborca, agua apretada o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea De Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mando algún santo, hará que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que lo esté olvidado Es que durmió entre mis brazos, en salud río Colorado En cantarle a sus bocachos, le encantó a su lindo estado